de verdad que estar con una persona que es tan honesta sobre cómo se siente sobre ti es algo que a mí personalmente me inspira mucho a seguir cultivando nuestro nuestro amor me encanta que es mi fan número uno cree más en mí que yo siempre está él es el corrista número uno está siempre para mí siempre me da la voz de aliento y las palabras de fortaleza cada vez que me siento nerviosa o triste o lo que sea él es el primero en decirme que todo va a estar bien que confíe 100% ¡Nos vemos! Desagradores ¡A la vez vamos a escuchar! ¡Hasta luego de llegar! ¡Hasta luego de llegar! ¡Hasta luego de llegar! Música Me comprometo a continuar dando lo mejor de mí para seguir llenando de felicidad cada uno de tus días. Te amo con locura, hoy, mañana y siempre. Jerónimo